Quiero agradecer la confianza a mis compañeras y compañeros diputados federales de Morena en nuestro partido, a diferencia de otros partidos, donde se prioriza la imposición o el dedazo. Aquí en Morena no es así, aquí en Morena siempre todos tenemos oportunidad de participar y sobre todo que se elija por mayorías, ¿no? Así es como nosotros trabajamos y yo les comentaba a mis compañeros diputados que vamos a trabajar fuertemente para tener una bancada muy unida, muy integrada, pero sobre todo darles resultados a nuestro país y respaldar siempre a nuestra presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum. Vamos a estar trabajando, vienen muchas iniciativas, mucho trabajo ya desde que empezamos el 1 de septiembre, pero yo creo que lo más importante es que vamos a llegar muy consolidados, muy unidos y con un gran ánimo de trabajar para el segundo piso de la transformación. Diputada, ¿a quién le ganó por un voto para la vicecoordinación? A la diputada Mary de Jalisco. ¿Pero y quedaron bien o quedaron bien? Ah, no, 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 por supuesto, es mi amiga, nos conocemos hace mucho y yo creo que en cualquier lugar es muy válido aspirar, es muy legítimo aspirar y también competir, y así es la democracia, ¿no? A veces se gana por un voto. La prioridad principal del grupo, ¿cuál será? Pues ahorita la prioridad son las 20 reformas constitucionales de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, obviamente también pues estamos viendo ya todo lo de la reforma al Poder Judicial, ustedes saben que en unos días ya el 1 de septiembre tomamos protesta y en un mes nuestra presidenta electa, entonces vamos a tener mucho trabajo porque también a partir de octubre empieza todo el análisis del paquete económico, entonces de septiembre a diciembre vamos a tener una gran carga de trabajo. Gracias, muchas gracias.